La Biblia La Biblia La Biblia Esa noche, un incendio lo quemó todo. Todos corrían, gritando. Y yo, me quedé solo. Los cuervos deben olvidar su pasado. Bien hecho, mi niño. El Rey de la Luz te verá y recompensará por tu devoción. Seybir ha traicionado a la Luz. Ahora ve y purifícalo. Purificar. Herejes. Por el Rey de la Luz. Por el Rey de la Luz. Estas fueron más peleas que los últimos 17 años juntos. Buscado por la iglesia y por el abismo. ¡Qué loco! ¡Auch! ¿Por qué estás tan obsesionado con nosotros? Oye, te vas a desgarrar la herida. Déjamelo a mí. ¡Ah! 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 ¡Vamos! Eres tú. ¡Xavier! ¡Xavier! Hazlo. Venga a tu madre y a tu pueblo. ¿Mi madre? Ella me abandonó. Te abandonó. Esa noche, la iglesia masacró a tu familia en nombre de la purificación. Quédate aquí. Todo va a estar bien. Cuando no sepas qué hacer, sonríe. ¡Madre! Hipócritas. Calumniándonos como herejes. Queriendo aniquilarnos. Solo para robar nuestra... Tu madre te salvó sacrificando su propia vida. Eres el último vivo del gremio de herreros libres. Eso no es lo que recuerdo. Dime quién te envió esa noche. Recibí la orden de... ¿No es increíble? El árbitro de la luz perseguido por la iglesia. Te tomó tanto tiempo ver la verdadera naturaleza de ese viejo. Mai, déjame en paz. ¡Atrápenlo! ¡Vamos! 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 El no puede morir. No ahora. ¡Vete! No mueras. ¿Sobrevivirá? Es el cuervo más fuerte. Tu padre todavía vive.